La segunda parte del Loquero Pierdan un nuevo video de la segunda parte del Loquero Parece muy bien, en serio Pero no se sabe por donde entra Acá hay otra edificación Está comido por la selva, está prácticamente Allá hay más casas, parece Seguimos un palet, lo puse ahí en el arroyito y pude cruzar Ahora me están matando mosquitos Estamos yendo en el camino que va para atrás Del Loquero Si no, están los dueños o famos de filmar esto Acá hay como una casa Un horno de barro, miren que bueno está Para mí ahí todavía alguien vive Se ve que está la luz Y hay un montón de troncos acá Tendremos que ver el camino Si se ve por donde viene Una radio Una radio Una radio Unas botellitas de De cruz De Gini De Gini El año 90 Debe ser esto Impresionante Ahí hay miles Ahí hay miles Hay un montón ahí Un montón de roto Qué raro que si viviría alguien acá No usa el horno de barro Eso hace... Un alastoba Qué hermosa Bueno, me voy A ver si no aparece aquí Hay un árbol caído, ese lago gigante Acá hay otra edificación Encontramos en el fondo Acá si parece que vive alguien, me voy a ir porque me van a recagar a tiro